Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería a través del programa Camina... ...han convertido el casco histórico, la almedina y la chanca pescadería... ...en un gran museo al aire libre. Una atrevida y pionera propuesta cultural con la que conocer o redescubrir... ...estos barrios a través de 20 fotografías de José María Mellado. Es una actividad que nos adentra en una ruta urbana... ...el proyecto Camina intenta cohesionar toda una zona de la ciudad... ...que está en los tres barrios de Centro Histórico, Almedina y la chanca pescadería. Conocer otros espacios de nuestra ciudad y gracias a este recorrido... ...vamos a poder adentrarnos también, como decía nuestra concejal Amalia... ...también previamente, en esa zona del casco histórico y la chanca pescadería... ...que alguna vez es muy desconocida por todos nosotros. Yo suelo invitar a todos los ciudadanos a que la disfruten... ...que realicen esas visitas que hay de tres kilómetros y medio. Es la primera exposición de este tipo que se hace en España. Ha habido, sí, lona, murales, pero una exposición... ...que use la ciudad como sala de exposición. El fotógrafo almeriense nos cuenta que esta idea... ...surge en una exposición previa llamada Caminando... ...y que se ha podido llevar a cabo gracias al empeño de mucha gente. De José Ángel Vélez, de Carmen Méndez, desde la Junta de Andalucía... ...de mi ángel de la guarda que ha sido Javier Zamora... ...y que ha estado resolviendo día a día todas las cosas, fin de semana, le daba igual. Las calles Música, La Chambre, Mariana o la Plaza Granero... ...son algunos de los enclaves que se incluyen en esta particular exposición. Intento, no sé si lo consigo o no, pero intento que sean como trampantojo... ...que te permiten, de alguna forma, meterte dentro de esa escena. Como ven, ya tienen una excusa más para visitar el casco histórico... ...la Almedina o la Chanca Pescadería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!